Mientras no moleste Uy lo volví a ver Lo volví a ver Lo volví a ver Está piqueando Está piqueando Está con el bolso del tipo Marico El bicho está llevando El bolso del tipo Ahí va Ahí va Ahí está Este hijo de puta Dale Ahí va Te moriste cabrón Te moriste Te moriste Cabronazo Yo sabía que iba a ir